Este canal está patrocinado por Zacatrus. Y las cuatro monedas. Las cuatro monedas que van aquí. Y ya, pues, abres tu caja número 3. Pues la 3 que tienes que sacar... Toma, te lo dejo para que lo saques tú si quieres. Vale. El 3 tengo que sacar 58, 59 y 258. Curiosamente también viene aquí lo de las cajas, ¿vale? 58. Que es esta. Boca arriba, ¿verdad? Sí. 58, 59. Y ahora el 3. Y la 258. Que es esta. 258. Perfecto. Pues esto se cierra. Vale. Cosas importantes. Vamos a ver. Se ha abierto una caja. Por lo tanto, esa carta que se ha abierto la caja va ya al archivo. Sí, la mano lo voy a ir poniendo por aquí para no hacer que esté abriendo el archivo todo el rato. Y ahora hay que abrir la 14. La 14. Esta también va al archivo. La 13. Y le saca la carta número 14. Vamos a ver qué viene la 14. Bueno, vienen las reglas para construir un edificio. Yo creía que había acabado de explicar, pero no. Lo siento. Aquí seguimos. Bueno, pues, ¿cómo se construye? Bueno, viene. Gracias a su movilidad y flexibilidad, los cepelines se han convertido en el medio habitual para construir edificios en Barranco Verde. Bueno, pues, los cepelines son para construir. ¿Cómo se construye un edificio? Bueno, puedes colocar un trabajador en el cepelin para construir un edificio en una parcela vacía de tu distrito con una carta de edificio de tu suministro personal. Tú tienes ahí en tu suministro, eso es ahí. Entonces, tú puedes, por ejemplo, construir esta carta en una zona de tu distrito, pagando tres fichas de influencia y cuatro recursos, pero no cualesquiera, sino los cuatro que hacen falta para edificios. Sospecho que ya lo sabías. ¿Vale? Entonces, estos edificios, fijaos qué son. Como los que tienen tu distrito, por ejemplo, ya tienes uno que te permite con una madera. Este es más potente, te permite coger dos maderas, pero tendrías que gastar una ficha de influencia para usarlo. ¿Vale? Este, por ejemplo, te permite gastar una madera para poner una ficha de reputación y ganar una moneda. Son más potentes, pero necesitan, pues, madera, comida, matricos, metal, etcétera, ¿vale? Y fijaos que tienen unos puntitos abajo en un redondel. Estos son los puntos de victoria al final de la campaña, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un punto de victoria para el final de la campaña. Ya por lo menos. No, ya. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora pone, saca la carta 15 de índice. Y esta carta es la regla 18 y debe pegarse en el manual, en la regla 18. Alguien me llama. Alguien te llama. Y tengo que sacar la carta 15 de índice. Pues, quíndice. ¿Ves? Saco la carta 15. Bueno. Carta de personaje. Una nueva regla. ¿Lo voy explicando? ¿Lo voy atendiendo? Sí, ¿no? Bueno, leo, ¿vale? Empiezas a descubrir que tienes una serie de habilidades que no recuerdas haber adquirido. El Rey Eterno parece alegrarse cada vez que utilizas un personaje diferente. Bueno. Todas las cartas de personaje, excepto los personajes originales, proporcionan a cada jugador una habilidad especial. Vale. Fijaos esta de aquí. Lee tu habilidad si quieres. Venga. Ese personaje te ha salido. La carpintera. Después de usar un edificio con coste de madera, gana un punto de victoria. Vale. Pues, eso quiere decir que cuando usas un edificio que tenga un coste, ojo, no que ganes, que tenga un coste de madera, ganas un punto de victoria. Entonces, ese personaje está muy guay a tenerlo tú, porque también es un personaje normal. Y aparte, pues, ¿qué pasa? Que ocurren varias cosas. La primera. Durante la preparación, puedes elegir cualquier personaje de tu cofre distinto y ponerte al lado de tu personaje. Pero solo puedes tener uno. Vale. Y, ojo, puede ser incluso un personaje que no corresponda con el dibujo del tuyo. En este caso corresponde. Pero, si abrís una caja, por ejemplo, imaginaos que cogemos esta caja de aquí, que es del morado, pues, el dibujo no corresponderá. ¿Vale? Y, si desbloqueas un personaje durante la partida, como es el caso, debe guardarse en tu cofre. Ahí mismo, el personaje lo debe guardar en tu cofre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cada personaje que se usa, se marca. Fijaos, bueno, el personaje, si quieres, veis que tiene un triángulo. El triángulo, si lo usas en una partida, se rellena. ¿Vale? Y, al final de la partida, valdrá 5, de 5 a 7 puntos de vista de cada personaje usado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al rey le mola que no se use siempre el mismo, ¿vale? Le mola que variéis. ¿Vale? Que haya diversidad. Y es la regla 5. Adelante y saca la carta 16. Pues, la carta 16, el índice, que seguimos sacando cartas, esta se queda cada vez más pequeñito, más vacío. Bueno, aquí pone, sigue jugando hasta que la ficha de progreso avance hasta la casilla de fin de partida. Termina la ronda para que todos los jugadores lleven a cabo el mismo número de turnos, lo que hemos explicado antes. Recuerda que si te quedas sin fichas de influencia durante la partida, debes avanzar las fichas de progreso al comienzo de tu turno, como hemos dicho antes. Los jugadores conservan todos los componentes de ese suministro personal de la partida 1 a la 2. ¿Vale? Todo lo que tengamos aquí, lo vamos a conservar de la partida 1 a la 2. Coloca esta carta en la parte inferior derecha del tablero de juego, en el hueco para directriz, y consulta el párrafo que viene a continuación cuando se realice el último turno de la partida 1. Después de la partida 1, saca la carta 17 del índice y coloca esta carta en el archivo y siempre tira la pegatina. Bueno, pues eso se mirará después de acabar la partida. Pues miraremos, vale. Pero ya podemos seguir jugando y tú tienes ahí toda la edición. Y seguimos entonces. Pues sí, ya. Ya sí, ¿no? Bueno, pues yo no sé qué hacer, la verdad. Yo voy a colocarme aquí y ganarme un metal, que es lo mío. Y yo, para no hacerte leer más, voy a ponerme aquí. Y me llevo una arcilla, ¿no? Una arcilla de salado. Vale, pues ahora iría yo, te pongo aquí, me llevo una madera. Vale, pues yo voy a ponerme aquí y voy a parar un metal para darme una moneda. Pues muy bien. Pues yo voy a ponerme aquí y voy a hacer lo mismo. Y me echa, ¿no? Vale, me gusta. Y yo recojo los míos. Vale, pues yo voy a poner aquí y voy a echarme para darme un metal. Y yo me recojo. Madera. Pues yo voy a colocar aquí, para apagar un metal y ganar con una moneda. Pues yo voy a quedarme aquí y vamos a abrir la caja. Venga, que sí, caja, caja. Pues tienes que decir qué caja abre, la 4. Soy la 4. ¿La 4 qué es? La 73, 74 y 280. Pues venga, 73, 74 y 280. Bueno, en el manual pone una cosa muy importante, que cuando hay arreglas nuevas y cartas nuevas supone que hay que mirarlas con tranquilidad y tal. Pero en este caso es que estoy hablando demasiado y ya me duele la garganta hablar. Así que en este caso vamos a pasar un poco de esa arregla. Salvo que habláis algo que es 200 no sé cuánto, ¿no? Algo raro, ¿no? 200, 80. Sí, será otro personaje seguramente. Seguro. Es otro personaje seguro. Todavía le vamos a lo mismo. Aquí está. Bueno, pues el personaje va a la caja. A la caja. Al cofre del instinto. Es que se usará ya a partir de la segunda, entiendo, ¿no? Claro, a partir de la segunda partida lo podrás coger. Vale, y... Iría yo, ¿no? Irías tú. Pues me hace falta un trigo. ¿Qué bien serán estos? Digo trigo, digo Rodrigo. Bueno, pues yo recojo. Vale, yo voy a ponerme aquí y me llevo otro rodrillo. Qué bonito. Recojo. Tú has visto cajas, ¿no? Sí, cinco puntos de victoria. Cinco puntos para los dos. Recordad, coge los puntos y si no... Bueno. Vierta es. Pues voy yo, ¿no? Sí. Pues voy a ponerme aquí. Doy una ficha. Que la pongo de reserva. Y he cumplido el objetivo de tener seis monedas. Y gano cinco puntos. Avanza eso, ¿no? Y avanza esto, o sea. Y cinco puntos. Por eso, cuando sabréis que esta también avanza. Tú has avanzado primero, ¿no? Tú después puedes ir a colocar una ficha de influencia. ¿Cuánto la coloco? El 3J, por ejemplo. Es una cosa que se nos va a olvidar en las primeras partidas, pero bueno. Yo he colocado, bueno, he colocado un punto objetivo, ¿vale? Pues he colocado. Pues lo hay vosotros. ¿Qué cojo? Pues yo coloco aquí. Está que hay nete, ¿no? Estoy invadiendo. Vale, pues ya voy a colocar una aquí. Voy a dar dos al suministro. Y cuatro monedas. Y voy a abrir cajita. Y me toca abrir la... Vamos a ver, yo tengo la 5. Que viene siendo 88, 89 y 303. Pues bueno. Ahora ya está hecho más vacío. Pues así, así, así. 88, 89. 88 y 89. Que obviamente son, pues, esto, por cierto. Estas son las plazas abiertas. 89 y 303. Personas que me voy a ir al cofre. Bueno, pues vas tú. Y cinco monedas que me tienes que poner. Bien, voy a ponerme aquí. Y me llevo una arcella. Pues yo me voy a poner aquí. Voy a pagar tres de influencia. Cuatro recursos que son para construir esto. Y serían dos madera. El metal y el trigo. Y voy a pegar. Y construyo el mercado de madera. Y avanzar esto al... Uno. Y cinco puntos de influencia. De victoria. Muy bien. Yo me podía poner aquí, ¿no? Y, por ejemplo, me puedo poner aquí. Y ponerme una ficha. Sí, pues ya tienes que dar, pues, un recurso. Sí, un recurso, por ejemplo. Por ejemplo. Me puedo poner aquí. Y me coloco aquí. No. Ya haces esto. Esto lo voy a poner en tres puntos. Vale, vale, vale. Entonces tengo que dar tres recursos. Tres recursos para lo que te... Bueno, entonces lo pongo así. Y me llevo una ficha. Pues ya. Y yo. Me ha saltado, ¿verdad? Sí. Me ha saltado, ¿verdad? Da igual, yo iba a recoger. Así que. Recojo. Eh, bueno, yo. Pues yo lo que voy a hacer es. Te darme un metal. Bien. Me voy a poner. A ver, aquí. Me voy a llevar otro de... Madrilla. Ya me vengo aquí. Me llevo una madera. Me vengo aquí. Mira, mira. Aquí. Y otro de la de ella. Está haciendo una de las brillas ahí, ¿no? Madera. Pues ya, ¿no? Me voy a poner un guarda. Pues yo, ¿no? Sí. Pues yo voy a colocarme aquí. Y voy a pagar un recurso y una moneda. Y me llevo una carta. Y a veces me detuvo jugando mientras yo voy mirando. Me llevo el ayudante Serpa, que lo que hace es cada vez que avances tú y otros jugadores la ficha de progreso, gana un punto de vista. No podía jugar yo, porque iba a hacer lo mismo. ¿Y te llevas? ¿Cuánto llevas? Al ingeniero. Cada vez que uses el cepelín, ganó dos puntos de victoria. Muy bien. ¿Recursos y monedas pagados? Sí. La moneda no. Pues otra moneda. La voy a poner aquí. Que te he hecho de ver. Mira que amable somos. Y voy a pagar una moneda y un metal para llevarme una carta. Que viene a llevarme el ayudante Estibador. Venga. ¿Y qué sigue? A la vuelta. Anda acabada. Pues yo voy a ir al mercado, pago una moneda, me llevo una moneda y coloco un punto de influencia. Bien. Pues yo recojo. Muy lamentable, pero lo que hay. Y yo también recojo. Todos recogemos. Pues yo voy a colocarme aquí a la tribuna, doy una ficha de influencia y resulta que tengo dos cartas de ayudante. Bueno, entonces gano cinco puntos y avanzo, que me da para colocar una ficha de influencia. ¿Qué significaba Estibador? ¿Cuál? El de... Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Aquí. Esa. Bien, pues yo voy a ponerme... ¿Dónde se consigue? Aquí. Metales. Metales. Estas son mías, tú. Vuelvo a hacer lo mismo. Madera por madera y el punto de influencia. Muy bien. Pues... A ver... Voy a colocar aquí. Y cogemos la madera. Ay, por cierto, cada vez que coloco una ficha de mercado de reputación, gano un punto de victoria. Y cada vez que avances todo en otro juego, la ficha de progresa gano un punto de victoria. Así que, dos más. Que... Mi combo, joder. Me pongo en el cepelín. Y gasto tres puntos de influencia. Dos de estos. Y esto... El mercado de ladrillos. El que voy a fabricar. Vale, perfecto. Una, sí. Aquí. Aquí. Y avanzo siete. Cinco más dos por tu ayudante... ¿Cómo se llama ayudante? El ingeniero. El ingeniero. Y aparte, construye el edificio. Bien real. Yo me vuelvo a colocar aquí. Madera. Pormonera. Y... Bueno, reflexión. Vale, pues ya. Voy a avanzar esto. Porque he construido. Y avanzar seguro. Pero yo ahora cojo. Ay. De vuelta. Igual. Yo... Madera. Pues yo... Venga, clavazo. Pues yo... ¿Dónde está? Trigo. Ahí. Rojo. Vale. Pues yo voy a colocarme aquí. De una ficha de influencia. Y... Voy a gastarme una madera. Para colocar una ficha. Aquí. Y ganó tres puntos. Vale. Pues yo voy a cogerme la mina de carbón. Uh... Madera. Recojo de vuelta. Y recojo. Madera. Un carbón. Al tartón de madera, ¿no? Pues yo voy a ponerme la mina de carbón. Y voy a cogerme... Un carbón. Al Cpli. Tres de influencia. Dos, uno y uno. Y construyo el horno. No, vea como está. No, un fire, ¿no? Cinco. Cinco. Y dos más. Uy, que me pillé. Y me avanza, me avanza eso. Que avanza está bueno. Y... Yo... Iré a la tesorería. Pago un recurso. Por uno o uno. Me voy a mina de metal. Y cojo... Un metal. A ver. Y yo no le he pensado siquiera. Y... Yo me voy a la... Cantera Narcilla. Dame un mal. Un Narcilla. No, si no veo. Me veo aquí mejor. Y pago una influencia y me llevo dos. Claro, claro. Sí, me tiene un éxito chuli. Recojo. Recojo. Y recojo. Tesorería. Y en la moneda. Mira a metal. Mercado de ladrillos. Me llevo una moneda. Y un punto de victoria. Una moneda. Está bueno el mercado ese, ¿no? Y vuelvo a hacer lo mismo. Vale, pues ya voy a colocarme en el cepelín. Doy tres fichas. Que son mis últimas tres fichas. Vale. Cuatro recursos para construir el mercado de hierro. Que el mercado de hierro, pues son dos metales. Una calabaza. Uy, los metales los he colocado aquí, ¿sabes? Dos metales. Una calabaza y un carbón. Y pues nada, construyo el mercado de hierro. Es que sigue. Vale. Se pueden abrir cajas, ¿no? Unas cajas. Sí, claro. Pues yo voy a abrir unas cajas. Bueno, esto avanza. Eso avanza, ¿verdad? Pues aquí. Hay, por cierto, yo tenía cinco puntos que... Y aparte he avanzado yo. He avanzado yo, ¿vale? Que tú vas a ganar. Eso es lo que... Y he avanzado yo un punto más. No cinco a mí, que yo sigo tú. O sea, ponme 26 porque tengo un punto más cada vez que avanza la ficha de progresión. Vale. Toma. Dos de... ¿Esto lo has pagado tú antes, sí, no? Sí. Dos de influencia. Cuatro monedas. Y avances aquí y colocas una ficha de reputación. Espérate, es que yo creo que antes no pagué las cuatro monedas. Por... Sí. Por lo otro. Te lo has pagaste. No, lo pagué, ¿no? No, porque tú no has estado cogiendo monedas. Entonces, lo pago ahora y no lo puedo hacer. Vale, pues venga, pues... Replay, pues estamos atrás. No lo hago a la ficha. Pues entonces me pongo aquí. Y pongo un ladrillo. Y me llevo un punto de victoria. Y... Bueno, mira. Vale. Pues yo me voy aquí. Pago una de influencia. Que de hecho va aquí. Y me llevo cinco. Diez al quince. Vale, y avanzas esto. Que hace colocarte otra de influencia. Vale, me toca a mí. Yo al principio del turno no tengo ficha de influencia. Por lo que avanzo uno a esto. Y cada vez que avances tú y nosotros jugadores las fichas de progreso. Gano un punto de victoria. Un punto de victoria. Y en mi turno recupero. Muy bien. Pues yo me voy a poner aquí. Y pago una de influencia. Y me llevo dos ladrillas. Dos ladrillas. Este es el que ves para adelante. Dame otro. Este es el que ves para adelante. Lo cojo. Vale, empieza mi turno. Esta avanza con otra de ficha de influencia. Y gano un punto de victoria. Y voy a colocarme... Aquí. Y gano un... Un rojo. Aquí coloco el leso en el objetivo del oro. Y me llevo cinco. Veinte. Y avanza esto que es el último turno. A ver, hay uno más, ¿no? Por nosotros sí, pero... Bueno, mi turno debería avanzar, pero no avanza. No me llevo ese punto que me lo he buscado. Maldita sea. Bueno, yo me pongo aquí. O sea, que está bien muy bien. Vale. Se conserva una partida para otra. Las cosas que ganes. Así que no sé cogerme, la verdad. Te he cogido el ladrillo. Voy a ponerme aquí. Voy a dar uno. Una moneda. Y un puntito. Un puntito. Vale. Vale, pues se acabó lo que se dio. Se acabó la partida. Vamos a ver. Coloca esta carta en el hemisferio derecha. Después de la partida de uno, saca la carta de 17. Y esta se retira. Bueno, pues ya hemos acabado. Ha sido rapidito. Acabo para el tiempo. Está bien, ¿no? Está entretenido. Cuando aficia progresa avanza hasta la casilla final. Lo que pasa es que se termina la ronda actual. Y a continuación termina la partida. Siguiendo la ronda de los jugadores. Se ganan puntos de victoria por reputación. Por cartas que tengan este símbolo. Como no tenemos cartas que tengan este símbolo. Todavía no ganamos puntos al final. Obviamente. Ahora, cada jugador gana gloria. Que son las estrellas. Según su posición en el marcador de puntos de victoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que saca la carta de 18. Y le da antes de seguir con el paso 3. ¿Qué es la gloria? La gloria, aparte de su nombre de mujer. Pues es. Bueno, la gloria es el primer indicador del éxito en tu aventura. Para que el rey eterno te ponga al frente de la aldea. Al final de cada partida ganas uno de gloria. Por cada 10 puntos de victoria que hayas conseguido en dicha partida. Por lo tanto, ahora mismo todos. Vamos a ganar dos de gloria en principio. Porque te has llegado por los pelos al final. Pero... ¿Veis que viene una de estrellas cada 10? ¿Esto cuando se aplicaría? ¿Esto se aplicaría? Pues... Yo creo que ahora, vaya. No viene nada aquí. Yo creo que esa punta sería según se cogería. Ya tú ganarías 10. O sea... 2, 7 cada uno. 1, 2, 3... Uy, te has quedado uno. Sí, sí. A lo más o menos. Está bien. Bueno. Ah, a uno de las siguientes tiros. A ver, le he hecho. Sí, sí, sí. Vale. Por cada 10 puntos de victoria que hayas conseguido en dicha partida. Marcas estrellas en tu cofre de distrito. Tú te dices que estrellas marcas. Si os fijáis. Viene aquí estrellas de gloria. ¿Vale? Pues hay que decidir que estrellas marcas. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve la gloria? Pues viene aquí. Al principio de cada partida. Cada fila completada. Completada. Te otorga la recompensa correspondiente. Si está completada la de recursos. Te da un recurso. Si está completada de monedas. Te da una moneda. Si está completada de puntos. Te da tres puntos. Si está completada la del cubito multicolor. Retira una ficha de peligro de tu distrito. Y consérvala. Se explicará más tarde. ¿Vale? Si está la del barco. Se coloca una ficha de influencia en el marcador de reputación. Si está la del nivel rosa. Se gana un esbirro. Que se explicará más adelante. ¿Vale? Me gusta eso. Si está el punto negro. Se rellena una capacidad de cofre de tu distrito. Que eso se explica ahora. Lo explico ahora. La siguiente es que gana una carta de desafío. Una carta de desarrollo. Perdón. Una de estas. Y la otra es que puedes elegir y utilizar una carta de personaje extra. Puedes utilizar dos personajes. ¿Vale? Todo sirve la gloria. Recordad. Tiene que estar relleno entero. ¿Vale? Y esta es la gloria 28. Que adivina. No tiene que ir pegado. Quizás. Por lo tanto. Hay que anotar la gloria. Cogeis el rotulador. Y anotáis la gloria pertinente. Que queráis. Anotar. Sería entonces por 30.3. ¿Verdad? 3 de gloria. Y este se reseteó otra vez. O sea que por un punto le lleva 3. Eso. La pinta de prueba. Tampoco por uno. Yo voy a probar. A ver que el rotulador tiene buena pinta. Si el rotulador te ha gustado. Yo voy a lo fácil. La verdad. Yo voy a rellenar lo de los recursos. Así consigo llenarlo. Antes de que lleguemos a la partida final. Y tú ya. Y tú. Dos de gloria. Vale. Ganador. El jugador. O jugadores. Con más puntos de victoria. En esta partida. Lo marca en su cofre de distrito. Si os fijáis. Aquí viene. Unos cofes. Una especie de copitas. Y pone cada victoria. Vale. De 6 a 8 puntos. Al final de la campaña. Pues como la primera la gano yo. Pues. Está marcado ya. No. Voy a marcar yo. Victoria. La victoria de la primera partida. Y he ganado. Por cierto. No lo he dicho. Porque tengo aquí. Tengo aquí mi ramita de la suerte. Vale. Que me dejas ahí. Para la partida. Gracias a mi rana de la suerte. He ganado la primera partida. Gracias ranita. He dejado por aquí. Que ha sido artífice de esta primera victoria. Bueno. ¿Qué más? Después de esto. Los no ganadores. Ponen un nombre a tu distrito. Vale. Cada jugador pone un nombre a su distrito. Fijaos que. En los distritos. Hay unos nombres. Pues ahora. Vosotros que no habéis ganado. Podéis poner un nombre a vuestro distrito. Además. Como muestra la humildad. Todo aquel que no haya ganado. Tiene que poner nombre a cualquier distrito inactivo. Así como cualquier distrito ganador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con ustedes los dos. Vais a elegir los nombres de todos los distritos. Incluido el mío. ¿Vale? Vais a poner un nombre a mi distrito. ¿Vale? Jota la lia. Jota tonto. O rollo así. ¿No? ¿Vale? Bueno. Los nombres los vamos a dejar ahora. Porque obviamente están los pobres al revés. Y para que pongan un nombre. Lo que sigue. Dame para que pongan aquí. Para que todo el mundo. O sea. Para que todo el mundo pueda ver. Como relleno mi primera corona. Espero que sean. De las que. De las que espero que sean muchas. Como sea la unidad de relleno en toda la campaña. Me va a quedar muy mal. Pero bueno. Vale. ¿Qué más? Ahora. Todas las piezas de jugador. Se reúnen. Y. Se conservan todos los componentes personal. De la partida 1 a la 2. Incluyendo monedas. Recursos y cartas. Y cartas. Se conserva. ¿Vale? Todo se conserva. ¿Qué pasa? Que viene. Sacar la carta 19 del índice. Bueno. Y esta adivina. ¿Qué haces? ¿Lo adivinas? El pobre Javi. Lo ha tocado. Lo ha tocado pegar. Bueno. Y ahora sacamos esto de aquí. Que es la capacidad. ¿Vale? ¿Qué es la capacidad? La regla 29. Esta que se nos va a dar. ¿No Javi? Lo voy a explicar. Desde el final de la partida 2. O sea. Desde el final de la siguiente. Hasta el final de la partida 12. Tu capacidad. Que es esto de aquí. Determina el número de componentes. De tu suministro. Que puedes guardar. Conservar. ¿Vale? O sea. Ahora mismo podemos guardar todo. Pero a partir de la segunda partida. Solo podemos guardar. Un. Recurso. Una. Moneda. Un. Una carta de tipo diferente. Y un. Esbirro. ¿Vale? También pone de tipo diferente. O sea. No sé qué será la de birra. Bueno. Ya veremos. ¿Vale? Importante. Preparados para mantener solo uno de cada final de la partida 2. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Vale? Pues esto. Dando trabajo extra a Javi que todavía no ha pegado anterior. Hay que pegarlo en la regla de 29. Y sacar la carta 20 del índice. Esto no ha pegado bien. Bueno. No pasa nada. Bueno. La siguiente carta la leo. ¿Vale? Directrices. El sabio rey eterno da algunas directrices para garantizar que la aldea prospere. También ofrece a los jugadores libertad para elegir su propio camino. Incluso si ese camino no es de su agrado. Las directrices ofrecen a cualquier jugador o jugadores una meta que alcanzar. Nos dan una meta. ¿Vale? La directriz actual se deja boca arriba en el tablero y se revisa al final de la partida. Algunas directrices no tienen reglas temporales para la partida. Tienen reglas temporales para la partida en curso. Al final de la partida todos los jugadores que cumplan la directriz ganan 1 de gloria. ¿Vale? Entre estos jugadores el que tenga más fichas de influencia en su suministro personal. O sea el que tenga más fichas de influencia aquí. ¿Vale? O sea en este caso por ejemplo en caso de empate pues tú tenías 1 y yo 0. Pues te ganabías tú. Revela las opciones entre estos jugadores que tenga más fichas de influencia en su suministro personal. Revela las opciones de la directriz. Tira el dado de chart esto en caso de empate. En caso de empate en nuestro caso pues tira el dado de chart esto. ¿Vale? Dicho jugador elige una de las opciones y abre la caja correspondiente. ¿Qué pasa? Esto viene aquí y no sabe muy bien cuál será la directriz todavía porque... Pero bueno. Esta es la regla 27. Y saca la carta 21. Pero ya sabemos que va a haber una directriz. Seguramente la siguiente partida que va a dar punto. ¿Vale? Y esta ya viene a stop. Saca la carta 400. Vuestra primera directriz. Pues venga la carta 400. A ver cuál es nuestra primera directriz. ¡Joder! Tiene rascas. Y del índice y lee el texto que está descubierto. Bueno. Directriz para la partida 2. Más recursos y monedas que nadie. ¿Vale? Vas a necesitar un buen puñado de monedas y recursos para construir tu aldea. Pero ten cuidado pues al final de la partida tendrás que devolver al suministro general todo lo que espera de tu capacidad. Mantén esta carta boca arriba del tablero. Al final de la partida antes de cualquier paso del final de la partida sigue las directrices para otorgar fama y revelar las siguientes opciones. Pues esto lo rascará el que tenga más monedas y recursos al final de la siguiente partida. ¿Vale? ¿Qué será? Pues ya lo veremos. Si estáis listos para jugar la partida 2. Reestablece las fichas y cartas de todos los tableros. A continuación vuelve a la fase de reparación. Deja esta carta al principio del índice durante toda la campaña. Pues esto te deja el principio del índice. Y se acabó la partida 1. Y esto ha sido pues básicamente yo creo que no se olvida nada ¿verdad? Como lo veis. Bien, bien. Esta irá aquí en la siguiente partida. Y ya está. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado el vídeo. La verdad es que ha sido más que una partida sin tutorial ¿verdad? Sí, ha sido. Sí. Y es que sin tutorial ha sido una partida de 57 minutos. Ya llegará antes. Que ha sido media la explicación y luego media la jugada ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno. Esperamos que les haya gustado el vídeo como siempre. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Gracias!